Queremos que lo sepas, no hubo una sola noche en la que no pensáramos en vos y eso que ya pasaron mil días sin que escuchemos tu voz, mil días sin Maradona, sí, parece mentira, te extrañamos de acá hasta el cielo, pero vos tranqui, nunca, pero nunca te vamos a olvidar, básicamente porque te vemos en todos lados, fuá, el Diego, acá, allá, en una nube, en cada mural en el que reencarnaste. Pero decinos vos, ¿cómo estás allá? ¿Comés asados con don Diego y doña Tota? Aprovechá, ¿eh? ¿Viste lo que está la carne acá? ¿Jugás al fútbol? Imaginamos que sí, ya que tenés ahí para elegir lo mejor de todos los tiempos, Pelé, Craif, Di Stéfano, mamita, ojo con Leo, ¿eh? No te lo quieras llevar a un picado que acá lo necesitamos todavía y un montonazo. Nosotros, bien, extrañándote, como ya te dije, y eso que nos pasan cosas todos los días, tormentas, piquetes, que se nos queman los campos, motochorros, eso no cambió nada, lamentablemente, no tenemos un segundo de paz. ¿Te enteraste, no? Lo de mi ley. ¿Qué pensás de él? Sí, sí, ya sé, es arquero, sabemos que vos con los que atajan. ¿Sabés que el otro día pensaba? ¿Te costó mucho entrar al cielo? Por tu currículum, digo. ¿Y cómo te dicen ahí? ¿Sos el pelusa? ¿Sos Diego o Diegote? ¿Alguno te llama por el apellido? Y pará, contanos qué onda el barba, como te gustaba decirle. ¿Qué te dijo cuando llegaste? Nunca vamos a parar de decirte gracias por el Mundial de Qatar. Sabemos que hiciste toda la fuerza, toda, para que podamos celebrar de nuevo. Imaginamos el quilombo que habrás hecho con el golazo de Di María en la final. El penal de Montiel, cuando Messi por fin levantó y besó la copa a lo Diego. Desde acá nos pareció escuchar los gritos que pegaba, sí, ya sabemos. Sufriste en los penales como cada uno de nosotros. Viste ahora lo de Leo, ¿no? Se fue a vivir a Estados Unidos. Parece que está feliz, che. Justo allá es donde vos, no querías ni pisar. Parece que fue ayer, pero no. Ya van mil días sin Diego. Vos, Fumacrido 10. Nos seguís cayendo mil puntos.